...de la deferencia de atendernos el analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador, el doctor Mauro Labombarda. Doctor Labombarda, Mario Nacinó, y saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, en principio, gracias por atendernos y la paciencia. No, siempre es un gusto. Pero la verdad que los acontecimientos se desarrollan, como creo que yo le mandé un mensaje, no solamente semana a semana, sino día tras día y hora tras hora, ¿no es verdad? Sí, señor. En estos grandes frentes, el ucraniano, donde llamativamente, no sé, debemos concluir que es más vulnerable Rusia de lo que pensábamos, por lo menos con armas convencionales. Y lo otro, que es una decisión evidentemente de Israel de abrir otro frente. Ayer se hablaba de alguna negociación por el tema de Franja de Gaza, pero directamente habló otro frente con esta guerra, no sé si se llamaba cibernética o de inteligencia que ha abierto con Hezbollah en Líbano, ¿no? Sí. Con respecto a este último tema, que creo que es el que más ha llamado la atención en estas últimas 48 horas, yo creo que hay que considerar algunos aspectos, empezando desde lo más general. En primer lugar, Israel ha dado un salto tecnológico en los enfrentamientos bélicos como no se veía desde hace mucho tiempo. Es decir, a partir de, sea la colocación o no de explosivos, que todavía no está determinado, ¿no? Bueno, empecemos a aclararlo que Israel todavía nos hizo cargo del atentado, pero, es decir, todavía no se sabe cuál fue la técnica. Es decir, o Israel alcanzó un dominio tecnológico que permite operar sobre los aparatos estos de comunicación, los pager, los walkie-talkie, pero todo esto, o también fue una operación increíble de poder ponerle explosivo a cada uno de ellos y saber cómo entregarlos y todo. Sea como sea, se está abriendo el campo a una novedad en el tema tecnológico, que es que se transforman en armas los elementos de nuestra vida cotidiana. Que apuntan directamente, no en general, con lo que se llama otros blancos, con efectos colaterales, sino directamente a los dirigentes, porque esos aparatos de comunicación los llevan los líderes. Sí, pero también hubo algunos niños muertos. Sí, bueno, obviamente, eso fue lo que se llama efectos colaterales. Mire, vamos a decir, no nos engañemos, por más que lo esté haciendo un Estado, es un acto terrorista, y esto es un acto terrorista, no es la primera vez que Israel lo hace, y yo también la historia de Israel, cuántas veces lo hace, acude a este tipo de métodos. Y el método ha logrado el objetivo, le ha generado terror a sus enemigos, a Hezbollah. Entonces, primero, el salto tecnológico, ¿qué significa? Segundo, la reivindicación de los servicios de inteligencia israelíes, que venían de la humillación del 7 de octubre, ¿no? Porque un ataque de esa magnitud, que seguramente llevó meses o años de preparación, le ha pasado desapercibido delante de sus narices al servicio de inteligencia, ¿no? Entonces, acá, justo un año, casi un año después, se han reivindicado y han mostrado su eficiencia. Que la verdad que estaba en duda, porque... Podríamos decir que fue una suerte de Pearl Harbor, como fue Pearl Harbor para Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, que los obligó, entonces, a entrar en la guerra y a actuar. Pero había sido una humillación grande y todavía no se juzgaron las responsabilidades. Porque como Israel sigue en guerra, después de un año, todavía no se juzgaron las responsabilidades y se van a juzgar y van a rodar cabezas dentro de Israel por lo del 7 de octubre. Y tercero, que creo que también es la más operativa, han dejado sin comunicación a Hezbollah, que es el ejército irregular que domina el sur del Líbano y que tiene en vilo a Israel desde el 7 de octubre, con los constantes bombardeos sobre el norte de Israel y que ha obligado a que cientos de miles de israelíes tengan que evacuarse y abandonar sus ciudades y sus casas. Es decir, Israel está con un serio problema en el norte de Israel. Entonces, al dejarlo sin comunicaciones, quizás es el preludio de un ataque israelí. Israel ya anunció que no se va a conformar con Gaza y que va por Hezbollah. Hoy Hezbollah está incomunicado. ¿Puede un ejército entablar un combate sin tener comunicación? Parecería imposible. Aún en las guerras más antiguas de la humanidad siempre ha habido un sistema de comunicación. ¿Podrán reemplazarlo a toda velocidad con un sistema, aunque sea antiguo, de mensajeros? No sé, telegráficos, no sé. A ver, usted corríjame, en esto la gran clave será a ver qué va a hacer quien está atrás de todo esto que es Irán, ¿no es cierto? A ver cómo va a reaccionar Irán. Por ahora reaccionó, incluso incentivando a los UTIs a seguir tirando misiles en el Mar Rojo, en el Estrecho, de Hormuz, ya sabemos cuál es, Irán sigue siendo... Pero eso le causa más daño a China y a Europa que a Israel o a Estados Unidos. Claro, claro. Es decir, mucha más víctima de los UTIs es Egipto, porque Egipto que deja de ganar por el peaje del... ¿cómo se llama? No, no me fue el nombre. Del Estrecho de Hormuz. No, de Suez. De Suez, claro, más arriba. Más arriba. Y después pierden Europa y China. O sea, los UTIs, ubicémoslo ahí, ¿a quién están perjudicando? Yo no creo que Irán quiera entrar en una guerra. Ya lo ha demostrado que no quiere, porque cuando hace varios meses Israel hizo un atentado en la embajada iraní en Damasco, la respuesta fue casi una coreografía, ¿no? Que mandó esos drones con un anuncio de siete horas antes. Es decir, Irán demostró que no quiere atacar seriamente. Ahora, quizás esto haber dejado incomunicado a Jebolá puede ser el preludio de una nueva invasión. Digo nueva porque la primera invasión fue en el 82, después hubo otra creo que en el 2006, y va a salir una nueva invasión del Líbano. Con una diferencia que es un Estados Unidos que le ha dado rienda libre a Israel, de palabra le dice de todo, pero le da rienda libre y lo deja actuar. Usted ya lo dijo en estos micrófonos, y hay que reiterarlo, que le sigue extrañando qué es lo que está pasando con Rusia que no responde simétricamente a ataques que entran por parte de Ucrania en su propio territorio, ya no es en territorio ucraniano. Yo sigo sorprendido, sigo sorprendido, y entonces digo, no lo entiendo. Pero también una de las posibilidades es la que usted dijo en la presentación. Es decir, quizás Rusia ha perdido toda posibilidad de tener una defensa eficiente desde el punto de vista convencional y descansa solo en sus armas atómicas. Está bien que no las va a usar, porque es el 45 que nadie usa una arma atómica. Pero quizás Rusia era más el miedo que generaba que cuando se lo ve en realidad. No nos olvidemos que la historia de Rusia... Esperemos que no haya algún loquito que se tropiece y se caiga arriba del botón rojo. Bueno, está bien. Si se ven amenazados, sí. Tampoco el ejército ucraniano está tomando Rusia. Pero sí le ha hecho una incursión bastante importante y todavía están ahí. Esa es la verdad. Han pasado más o menos... Y hizo explotar esta semana que pasó un arsenal bastante importante. Un arsenal. No, no, por supuesto. Y le han tirado infraestructura, puentes, otras cosas. Es decir, tampoco son inofensivos. No está en peligro que caiga Moscú, pero parece que Rusia no tiene tanta fuerza o hay algo más que lo desconocemos. Bueno, y para cerrar, digamos como agenda, comencemos a ver qué está pasando ya en algunos estados de Estados Unidos, que ya se comenzó a votar. Ah, claro. Algunos estados tienen ese sistema. El voto anticipado. Yo ya le dije, creo que Trump pobre está perdido. Está perdido. Está perdido. Es de lo que yo creo. Creo que él se está enfrentando al poder de la organización norteamericana, de la industria norteamericana, y saque más votos o menos votos. No va a ser la primera vez que haya denuncia de fraude en Estados Unidos. Mauro, gracias por estos minutos. Al contrario, un gran abrazo. Buen fin de semana. Igualmente, Mario. Usted y yo no descansamos porque seguimos leyendo y viendo lo que está pasando en el mundo. Así que le mando un gran abrazo. Gracias por habernos asistido una vez más. Al contrario, gracias a usted, Mario. Chau. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Mauro Labobarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Pau.